Listo, ahora sí, explícanos. Sí, nuestro sistema incluye en que usted elija su cuchillo. Tenemos cortes, cuchillos pesados, cuchillos ligeros, cuchillos con sierra o sin sierra. Usted es de una mano robusta, grande, le recomendaría este, que es un cuchillo pesado con sierra. Va a ser un corte ideal para que lo desgarre muy bien. Ok, a ver entonces, yo voy a tomar este. Amigos, estamos en Entrefuegos, en la sucursal de Mazarit, donde estamos viendo la atención para seleccionar el cuchillo. Si usted lo realiza su cuchillo, por favor, tengo cortes, cuchillos con sierra, sin sierra. A usted le recomendaría este, que es muy pesado, es de mano pequeña y puede usarlo muy bien, por favor. ¿Qué tal? ¿Muchas pesado? No estoy bien, gracias. Ok. Ahora sí, los invito a que pasen a nuestro Salad Market a elegir su ensalada. Ok. Buen provecho, señor. Gracias. Y vamos a pasar ahora a la nueva modalidad de Entrefuegos, que es el Salad Market. Que es esta hermosa barra de ensaladas, donde podemos configurar nuestra ensalada con los ingredientes que nosotros querramos. En total son 52 ingredientes con la parte de las semillas que vienen, con las que se pueden aderezar esto. Buenas tardes. ¿Qué me recomendarías? Digamos, arugula. Sí. Digo lo que es boston, la orejona, la sangría, en Corea y también tengo la italiana. ¿Puedes usar la boston y la sangría? Dame boston y sangría, así como tú me dijiste. Y a mí me gustan las ensaladas de sabor fuerte. Ensaladas de sabor fuerte, le puedes poner a sulturas, pimiento, pepino, pezo de cabra, pezo de dama. Ok. ¿Cómo podríamos combinar para que también tuviera un poco de frescura de las frutas? Dulce. Sí. A ver, ponme... Ponme kiwi, por favor. La uva también combina con jajado. ¿Cuál? La uva. Uva también, por favor. Que ya le estamos haciendo más dulce. Y llegando a esta parte la vamos a combinar con... Yo creo que atún. No, 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 no se puede. Con dos, por favor. Y... ¿Qué me recomendarías para concretarla ya así con eso? ¿De queso o... Un queso yo creo. ¿Un queso? ¿Podrían ser el queso edan? El queso edan, por favor. Y ahorita, este... Él va a hacer su propia ensalada. ¿Y con qué aderezo me recomiendas? La vinagre de la taza trae 7 olivos de vinagre marxánico y salen pimientes. Esa ponme, por favor. ¿La vinagre o aparte la vinagre? No, ahí mismo, de una vez. Sí, la vinagre. Normalmente se la lleva a la salida. Gracias. Y ahora... Y este es el proceso mediante el cual podemos elegir todos estos ingredientes para hacer una rica ensalada.